¿Es usted nuevo aquí? Sí, sustituye al inspector Buada. Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos. El caso está archivado. Ya, 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 lo sé. Pero es que hay algo más. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas. No me gustaría perderte. No me gustaría perderte.